...una estadística de las víctimas por distintos delitos. Estamos hablando de 10.000 fojas y ayer se hizo la presentación oficial de este registro de víctimas de cualquier tipo de delito, víctimas de la inseguridad, que estuvo a cargo justamente de Madres del Dolor. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, ahí estamos, mirá, viendo en pantalla, registro de víctimas para no olvidar, una base de datos que cuenta con 10.000 hojas y 2.800 fichas. Sí. Porque son de todos los delitos. De todos los delitos, de todos los hechos donde haya habido violencia. Contactos de 3.000 familiares de víctimas. Sí. ¿Cómo es esto? Porque los familiares de víctimas llaman a la asociación o se hacen presente en la asociación. Esto lo estamos haciendo desde que se formó Madres del Dolor, desde el año 2004. Entonces, una vez que recibimos el llamado de los familiares de víctimas, tomamos nota de cómo fue el hecho, la edad, cómo se produjo, dónde se produjo, cuál fue el resultado y vamos haciendo un seguimiento. Sí. Ahora hay más placas. Mirá, ¿eh? Y ahora me seguís contando, perdón, Vivian. Dice, búsqueda de casos por sexo, edad, palabra clave. Esto me explicabas vos recién. Sí. Es muy fácil la búsqueda. Es facilísima, o sea, nosotras que a veces nos cuesta entrar en toda esta parte tecnológica, con solo colocar una palabra, por ejemplo, arma, nos salen todos los casos que tenemos donde haya tenido algo que ver un arma, o cuchillo, o abuso sexual menor, o hecho vial colectivo, por ejemplo, o hecho vial velocidad, y nos van apareciendo las estadísticas, los casos. Claro, en vestidos, motos, estrellas, velocidad, alcohol, ruta, colectivo, son todas palabras claves que vamos a ir usando. Estrellas, porque ya sabemos que tenemos distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires con estrellas con el nombre de la víctima de delitos viales. Perdóname, de todo el país. Sí, sí, sí. Yo lo veo mucho en Ciudad de Buenos Aires, de chiquito mis hijos saben que cada estrella es una vida que se fue. Es una vida que se perdió. Y se podría haber evitado, ¿no? Sí. Este delito vial. Vivian, ¿fue un trabajo de cuánto tiempo este registro de víctimas de la inseguridad? Bueno, la verdad que desde el año 2004, que comenzamos registrando cada caso, que cada vez que venía alguien a la asociación se tomaba nota de absolutamente todo. Después las madres, y acá Marta Canillas fue muy importante su función, porque era ella quien pasaba cada ficha y lo pasaba a nuestra base de datos, pero que teníamos todo en biblioratos. La verdad que las madres íbamos y buscábamos el papel, todo muy bien organizado, pero en biblioratos que teníamos en la asociación. Y a partir de principios de este año dijimos, vamos a digitalizarlo, vamos a utilizar esto como para también, esto nos da un paso como para poder sacar estadísticas. Si queremos saber cuántos hechos viales ocurrieron este año con muertes debido al alcohol, enseguida ingresamos a esta base de datos y aparece. ¿Y cómo se puede acceder? Porque eso es lo que todos queremos. Porque además hay calendario de aniversario. Hay calendario de aniversario, por eso podemos llamar a los familiares de víctimas en el día, lamentablemente, en que haya perdido a un ser querido. Pero que a ellos les gusta, yo creo que dentro de tanto dolor, para un familiar de una víctima que no pase al olvido su hecho, es importante. Y la verdad que lo que nos dicen, porque ayer tenemos que agradecer las autoridades que estuvieron presentes. Estuvo María Eugenia, bueno, yo estuve, por eso los vi, María Eugenia Vidal, estuvo Ritondo, estuvo también Garabano con todo su equipo, hubo jueces también, sobre todo el juez Gabriel Vitale, que trabaja desde Loma de Zamora, trabaja mucho con el tema de la donación de órganos. Estuvo Patricia Bullrich, estuvo el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Contegrán, estuvo el Ministro de la Provincia, Gustavo Ferrari. Sí, Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La verdad es que... Decanos de las facultades también, estoy hablando con uno de ellos. Sí, Salvia Oñatibia, estuvo presente, estuvo nuestro equipo de trabajo, el señor Alberto Linares, que es quien recibe a los familiares de víctimas. Entonces, cuando uno estaba hablando y veía a los ministros que estaban presentes, uno dice, bueno, esto fue el resultado de tantos años de trabajo, este es el resultado de tantos familiares de víctimas que nos tienen confianza. Claro. Y ellos son los que nos dicen, porque la verdad que en el país se están abriendo, gracias a la ley de víctimas, se están abriendo centros de acceso de justicia, se están abriendo en diferentes lugares oficinas de atención a la víctima. Sí, y ley de víctimas que se aprobó también gracias a ustedes. Ahí Matías Bañato también estuvo peleando mucho con ustedes para que se pueda aprobar hace poquito, hace cuánto, un año y medio, dos. Fines del año pasado se aprobó y este año, la verdad es que cuando nos pusimos en marcha junto con el ministro Garabano para que desde todos estos centros atiendan a familiares de víctimas, pero lo que te quería decir es, cuando un familiar de víctima va a estos centros, siempre quiere hablar con otro familiar de víctima. Está muy bien que existan abogados, que haya psicólogos, pero después como que necesitan el abrazo de alguien que lo entienda, necesita el oído de alguien que haya pasado por lo mismo, necesita de nuestra voz. Es esa empatía que están buscando. Es esa conexión que solamente, lamentablemente, solo nosotros los podemos entender. ¿Cómo accedemos? ¿Qué ponemos? Entonces, lo que ustedes primero tienen que hacer es acceder a la página de Madres del Dolor o llamarnos a Madres del Dolor. ¿Cuál es el número? Y decir 0800-22-AYUDA. Bien, re fácil. 0800-22-AYUDA. 0800-22-AYUDA. Perfecto. ¿Por qué les digo que primero tienen que ir a Madres del Dolor? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos todo un sistema de confidencialidad con cada uno de los familiares de víctimas. Entonces, si ustedes nos dicen, quiero saber de tal caso, primero tenemos que llamar al familiar de víctima y preguntarle, pedirle permiso para poder dar su caso. Ahora, si quieren estadísticas, no. Enseguida lo ponemos en comunicación con quien hizo esta página y pueden ver que hay distintos gráficos, hay distintas formas de ver estas estadísticas. Y eso sí, está abierto absolutamente a todos, al Ministerio de Justicia, de Seguridad, y por supuesto también al periodismo. Todo este trabajo que hicimos durante muchísimos años con todas las madres, y ahora también Matías Bañato, que está en Madres del Dolor, está a disposición de todo el que le haga falta. Qué lindo, ¿no? Estoy viendo en la página web. Es muy emotiva la presentación, ¿eh? Métanse, Madres, un segundito nada más. No cuesta nada. Ver esas caras, esas madres, esas caras que todos recordamos, ¿eh? Marta Canillas, Silvina Llegaray, Nora Iglesias, esas fotos, esa presentación, y bueno, el teléfono 0800 22 ayuda, y ahí están todo el relevamiento que ustedes pueden buscar, y si no las llaman, y las Madres del Dolor les van a dar los datos. Eso vamos a hacer y a disposición, primero y principal en homenaje a quienes no están, y segundo porque queremos hacer prevención, queremos tratar de bajar estas estadísticas que son terribles en todo el país. Ayer cantó Patricio... Ayer cantó Patricio...